¡Chihuahua! Este es el resumen de noticias del viernes en tenis, 5MIO 2023. Maru le hace alfeado Shane Bound. Tiempos y agendas no empatan, pues la jefa de gobierno de allá, de la Ciudad de México, llega este domingo 7 a Chihuahua a visitar varios municipios, pero no es de campaña, ¿eh? Ya después sí hay tiempo para otros eventos con personalidades también foráneas. Por cierto, ahora sí, ya se acabó la pandemia del COVID, pues la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar. Y al respecto, Gil Baeza, el secretario de Salud interinamente, dijo que eso no significa que esté al 100 al 100 terminada, ya que seguirá y seguirá mutando, por lo que es necesario estar atento a los síntomas. Si usted no sabe qué hacer en Chihuahua, este domingo 7 de mayo, la Arena Coliseo de Chihuahua tendrá funciones de lucha libre con una cartelera 6 peleas, donde la estelar será protagonizada por el luchador de talla internacional, el Cinta de Oro, quien es el primer místico contra el también juarense Ráfaga Juni. Y bueno, ya que andamos en la lucha libre, el Cinta de Oro relató que este deporte comenzó entre Ciudad Juárez y El Paso, donde fue vista por los prometores que después llevaron el concepto a Chilangolandia, donde iniciaron el Consejo Mundial de la Lucha Libre.